Bueno, vamos a cumplir la promesa. Bueno, realmente la petición de usted, amigo televidente, que a través del Facebook me nominó para participar en esta actividad del cubo o recipiente de agua fría. Esto hay que aclararlo. Mucha gente piensa de que, pues, no lo ve con buenos ojos, pero aquí lo importante es donar. Y la dinámica es depositar, pues, esta agua, echármela encima. Así que lo importante, reitero, es ser solidario. Son 10 dólares, el equivalente en lempiras, 210 lempiras. El día de mañana nosotros, junto a las personas que voy a nominar a continuación, vamos a estar presentando en el noticiero. Normalmente las reglas son de tres personas, pero en esta oportunidad yo voy a nominar a más de tres. En primer lugar, nomino a una persona a quien quiero mucho, es parte fundamental de Notifides, es Marco Antonio Calix. Y tiene para mañana, a la hora del noticiero, pues, ya tiene que mostrar su prueba realizada. También a nuestro querido productor, Jonathan Valladares, también no va a ser. Y, ¿por qué no? Se me ocurre a Erick Ochoa, para que también mañana esté mostrando, pues, este reto. Les digo, está bastante fresco donde estamos haciendo y esta cubeta sí que tiene bastante hielo. Así que, pues, a ellos. Además de ellos, nomino al equipo de producción y camarógrafos de Notifides para que mañana también lo presenten. Sobre todo, hacer el depósito de ese dinero que viene a ayudar a muchos, muchos compatriotas que es tan costoso. Usted lo ve ayer en la noticia que presentamos, 1.500 dólares semanales para estas personas que padecen de esta enfermedad. Así que, yo voy a cumplir. Gracias a ustedes por participar en el Facebook. Y, bueno, todas las buenas obras que vengan y que beneficien a nuestros compatriotas, por supuesto que estamos dispuestos a hacerlo. Sí que está fresco el agua. Bueno, cumplí. Así que a los nominados, mañana les espero.